¡Suscríbete al canal! En nuestra barriada, un cruz se fundó, sentimiento pueblo nuevo, desde el año 82. Corazones verdes y blancos, desde pequeños se formó, defender a nuestro equipo. Pueblo nuevo campeón, juegan y sienten, ganan y pierden, pero siempre, siempre aprenden. Juegan y sienten, ganan y pierden, pero siempre, siempre aprenden. Pueblo nuevo campeón, juegan y sienten, ganan y pierden, pero siempre aprenden. Pueblo nuevo campeón, juegan y sienten, ganan y pierden, pero siempre aprenden. Pueblo nuevo campeón, juegan y sienten, ganan y pierden, pero siempre aprenden. Pueblo nuevo campeón, juegan y sienten, ganan y pierden, pero siempre, siempre aprenden. Pueblo nuevo campeón, juegan y sienten, ganan y pierden, pero siempre aprenden. Eres amor, chacatra, eres amor, chacatra, sentimiento de la granja con orgullo, chacatra.